¿Qué es la reforma? ¿Qué es la reforma? Generar que en el corto plazo, en el mediano plazo digan, bueno, ¿y para qué fue la reforma política? Si mi relación con el gobierno sigue exactamente igual. Inevitablemente caemos a lo que va a ser el centro de la gestión, que son las alcaldías. Y las alcaldías, pues, ha sido también una de las excepciones más importantes que hemos tenido desde el principio. Creo que vida municipal tuvimos nada más de 1824 a 1903, donde, como ya lo mencionó Marban, Porfirio Díaz hace una ley donde le excluye a los ayuntamientos de atribuciones políticas administrativas, dejándolas solos como órganos de consulta. Es decir, tuvimos un régimen de excepción municipal desde 1903 y después, bueno, con la eliminación de los municipios en el 28, pues, hemos tenido siempre un régimen de excepción en el nivel más cercano de gobierno a la población, que son las delegaciones. Entonces, ¿cómo diseñamos esta nueva institución? Pues, casi siempre usamos como referencia el municipio, pero me parece que nos estamos equivocando, no sólo por el, digamos, el fracaso que ha tenido la vida municipal en nuestro país, pero además en un contexto de reformas que traen un contenido profundamente centralista. Todas las reformas que hemos visto y que tanto salen en la televisión, detrás de ellas, en su diseño, hay un rediseño del poder político hacia centralizar nuevamente y darle más poder al poder ejecutivo. Ahora, pues, a través de la Secretaría de Hacienda. Antes era a través de la Gobernación, ahora, como el gran poder controlador, está en la Secretaría de Hacienda. Entonces, en ese contexto, ¿cómo diseñamos esta nueva institución de gestión en una urbe como esta? Creo que el reto que vamos a tener es eso. Es decir, no sólo ver la consideración política, que necesitamos representatividad y contrapesos en las delegaciones, sino que tengan facultades para poder ser más efectiva la provisión de determinados servicios públicos de manera eficiente, oportuna y de calidad. En un contexto 100% urbano. Parece que el reto no es menor, porque creo que en el país va a empezar un debate sobre el propio municipio, porque es un país que ya cambió, que es un país donde más del 70% de la población vive en ciudades y en zonas metropolitanas que se están conformando a una gran velocidad y a la que no tenemos ninguna respuesta en materia administrativa. Entonces, el experimento que se va a hacer en la ciudad, o el modelo que se plantee en la ciudad, yo creo que va a tener incidencia en todo el país. Por lo tanto, no deberíamos estarlo haciendo de cara a solamente los municipios, porque ese no es nuestro punto de comparación. Nuestro punto de comparación debería ser cómo hacemos una nueva gestión de gobierno, el tercer nivel de gobierno, las alcaldías, que tenga la capacidad de dar mejor respuesta al ciudadano, mantener una administración más eficiente, porque solamente así va a ser una reforma de los ciudadanos o tendrán alguna razón de ser para ellos. Creo que un tema también que nos falta avanzar es el tema del presupuesto. Si no, esta reforma no corrige la profunda inequidad que mantiene la ciudad respecto al pacto fiscal. Además, digamos, de los temas políticos, de falta de autonomía y de algunos excesos, como lo vimos en el desafuero y la remoción de Marcelo Obrard en Tláhuac y demás, realmente la gran barrera que tiene la ciudad, lo que no deja desarrollar esta ciudad, es la inequidad que mantiene en su participación en el pacto fiscal, como desde 1980 al año actual, la ciudad cada vez pierde un porcentaje mayor en la distribución de recursos. Mientras la ciudad ha mantenido su aportación a la federación, al pacto fiscal, la ciudad cada vez tiene proporcionalmente menos recursos. Hay un planteamiento ahí del esquema de capitalidad, pero al no establecerse una ley ni criterios para los fondos de capitalidad, serán discrecionales. Pero ahora tendremos dos variables, digamos, adicionales de chantaje político cada fin de año. Por un lado, la deuda, que ha sido motivo permanente de amenaza, de chantaje del gobierno federal al gobierno de la ciudad, viene desde… hay un pasaje en el libro de Cuauhtémoc Cárdenas que se llama… ¿Cómo se llama? Mis Pasos, ¿no? El libro de Mis Pasos de Cuauhtémoc, sobre Mis Pasos. Y ahí narra cómo en el primer año él pidió 5 mil millones de pesos de deuda para pagar unas plantas de tratamiento de agua que le había dejado el gobierno a Óscar Espinosa. Y le habló el entonces secretario de Gobernación, La Bastida, y le dijo, oye, pues es que este Porfirio Muñoz León anda muy… al haber estado con el tema del FOPRA, ¿por qué no le dice que se calle tantito? Pues para que pase la deuda. Desde el primer año viene la amenaza, ¿no? Y es recurrente, es permanente con Andrés Manuel López Obrador. A mí me tocó varias de esas escenas. Un día me hablaron a las 5 de la mañana diciéndome los diputados que no iban a aprobar la deuda de la ciudad. Por lo tanto, teníamos que parar la línea 12 del metro a las 6 de la mañana. Yo estaba en la Cámara de Diputados ahí pidiendo que, por favor, un poquito de deuda para la ciudad. Entonces, ha sido como uno de los instrumentos políticos para someter a la ciudad. Y si se da una variable adicional, que son los fondos de capitalidad sin ninguna fórmula, pues va a ser una variable adicional. Ahí es donde creo que tenemos que volver a pensar estos dos temas. Y por último, en lo del constituyente, pues sí, algo que decía Nacho es, pues a lo mejor en la mañana están de asamblea legislativa y en la tarde constituyente. No sé si se van a cambiar de corbata o van a cambiar de sede o van a poner un letrero de decir en qué estamos trabajando, si en la constitución o en las actividades ordinarias de ser un poder constituido. Entonces, creo que ahí coincido que lo mejor sería elegir a una asamblea que tenga este cargo en específico. Así lo propuse yo en una iniciativa que está presentada aquí al Senado. Y también, pues que se abra este constituyente a la participación ciudadana. No le podemos dar el tratamiento de una ley más. Si no podemos decir, si estamos diciendo que aspiramos a que sea un momento fundacional para la ciudad, no le podemos dar el tratamiento de una ley común y corriente, normal. Es decir, que lo apruebe la asamblea legislativa. Pues no, para que sea un momento fundacional necesariamente debe participar la sociedad civil. Y además, por una cuestión elemental, si se va a elegir en el 15, pues habrá el resultado electoral tendrá que ver con dos cosas. Uno, la evaluación de la gestión del gobierno de la ciudad y la otra inevitablemente, pues la evaluación federal. O sea, siempre el saldo electoral tendrá que ver con esas dos variables en el medio término de esta administración. Entonces, pues todo lo que es la ciudad, los derechos, aspiraciones que tenemos, el perfil de la ciudad, pues no puedes quedar sujeto a ese balance político de ese momento. tendría que estar representado mucho más, pues lo que ha venido ganando la ciudad y lo que es la ciudad en los últimos años. Entonces, ahí la participación de la sociedad civil es muy importante e independientemente de cómo quede el constituyente, pues que haya una presencia permanente, pues reclamando esos derechos. Aquí en la comisión del Distrito Federal hemos hecho una iniciativa, una plataforma que se llama Wikiconstitución, Mi Constitución, y de lo que se trata precisamente es invitar a todos los ciudadanos a que se conviertan en constituyentes. Si ahora vía red se hacen software alternativos y nos comunicamos por esa vía, si establecemos relaciones y si el Twitter es capaz de tirar gobiernos, ¿por qué no de construir constituciones? Entonces, esa es la invitación que estamos haciendo en la plataforma Wikiconstitución, a provocar un diálogo en la ciudad donde terminemos con un producto final que sea un texto constitucional que se le lleve a la asamblea constituyente formalmente constituida y yo estoy seguro que va a ser un documento que no podrá ser ignorado. Y de esta manera, pues que salvaguardemos lo que queremos la mayoría de los ciudadanos y además que logremos entusiasmar a las mayorías y que se sientan parte de este momento. Yo estoy seguro que si eso ocurre, pues vamos a ser la mejor constitución que haya tenido el país en su historia y un referente ineludible a los casi 100 años que va a cumplir nuestra constitución con sus más de 600 cambios, mutilaciones, arreglos, borrones y demás. Es decir, a 100 años pues es una constitución muy maltratada que comparada con lo que puede hacer la constitución de la Ciudad de México, pues sí puede plantearnos dos proyectos de país completamente distintos. Entonces, bueno, ¿dónde estamos en el debate? Bueno, pues es, estamos ya próximos a iniciar el proceso de dictaminación final. La verdad es que no hay muchos temas que se estén planteando, que estén atorando la negociación. Más bien parece ser un tema de aquí en el Senado que discutan qué va primero, una cosa o la otra. Nosotros estamos listos en la Comisión del Distrito Federal, como lo dijo el senador Neira, estamos listos para dictaminar. Y pues ojalá que sea muy pronto. Públicamente casi todos los actores dicen que ya estamos listos y que mientras más pronto mejor, pero a la hora de definir el calendario de cuándo va a ser esto, pues está todavía sin definir. Por eso, pues hacemos un llamado nuevamente. Me sumo al llamado que hace el senador Neira de que le podamos poner fecha ya para terminar con este dictamen y que se vaya al pleno del Senado de la República. Quisiera terminar pues con cada uno de los participantes que nos diera sus conclusiones en dos, tres minutos si así lo disponen. Ahora lo hacemos al revés. Primero las damas con la hora. Adelante, doctora.